El gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel, solicitará una dotación especial de 500.000 vacunas para avanzar en la inmunización de la población de Ahome, Mazatlán y Culiacán, que son los municipios que han mostrado un incremento sustancial de casos en las últimas semanas. El esquema, agregó el gobernador, abarcaría a los jóvenes e incluso a turistas. Yo creo que sobre los rangos más vulnerables, que es donde están ahorita padeciendo más, pero creo que en el caso particular de Mazatlán, donde hay miles de turistas, pues también hay mucha gente que no está vacunada, por ejemplo. Yo creo que hay que pensar también en eso, son seres humanos, son personas que están en Sinaloa. ¿Cuántos serían por sectores? No, esa fue una petición en particular que hoy hizo el presidente. Con estas 500.000 vacunas, se llegaría a las cerca de 900.000, 50% más de cobertura que la que tenemos en estos momentos. Kirin Ordaz-Coppel añadió que se tiene capacidad hospitalaria y, de ser necesario, se estaría ampliando. Negó limitar actividades de carácter económico o medidas restrictivas mayores. ¿El gobernador volvería a la ley seca ante esto? No, no va a volver a la ley seca. ¿Y el cierre de negocios, gobernador? Tampoco. En el caso de Navatlán, el gobernador se mete un comunicado donde... Vamos a hacer la reducción de horarios. De aforos y, sobre todo, pedirle a la población que se cuide más. Depende también mucho del cuidado que cada uno haga de sí mismo. Y en el transporte urbano vamos a reforzar también mucho las medidas porque hay mucho relajamiento. Aclaró que los municipios son autónomos y pueden tomar medidas. Sin embargo, llamó a los alcaldes a coordinarse con la autoridad estatal para el desarrollo de las mejores estrategias de prevención. Sin embargo, el mandatario estatal fue enfático. No hay nuevo confinamiento, solo reducción de aforos. Informan para las Noticias TVP, edición de Gamaliel Alarcón, reporta Lupita Camacho.